Listo, bueno, me das tu nombre porfa completo Ricardo Londoño Vega Tu email, tu correo electrónico Más completo No importa Ricardo Ajá Punto L de la Vega Arroba hotmail.com Tu celular 311-791-4659 Listo, vamos a la porfa ¡Vamos a la porfa! ¡Calle salsa, calle alegría! ¡Calle es cubano! ¡Cusad y marrero! ¡Cum, cum, cum! ¡Cubano, cum, cum! ¡Bacano, cum, cum! ¡Cubano, cum, cum!